Otra vez, lo volvieron a agarrar El operativo llevaba seis meses pa' poderlo capturar Aunque su gente respondió fuertemente Se llevaron a Guzmán La gente de Ovidio desató un infierno en todito Culiacán ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que se descuidó? En la madrugada del 5 de enero cuando todo comenzó Pa' ir a cuatro ranchos Jesús María El infierno se soltó En la sierra sonaban varios calibres pa' defender al ratón Las cosas no salieron como querían Levantan al chavalón Se salió el gobierno otra vez con la suya Y esto apenas comenzó De Culiacán Al altiplano del penal Otra vez quiere jugar chocó el gobierno como con Joaquín Guzmán Hay un juez a Ovidio le daba sentencia Detención provisional El gobierno americano de seguro va a quererlo extraditar No va a parar La guerra continuará Culiacán se encuentra todavía en llamas Esto no va a terminar Pues se dieron con todo en ese día Sigue la dinastía Guzmán JGL dejó muy buena escuela Va a ser difícil parar Sigue siendo jefe el de la gorra negra Pues la lealtad es la lealtad Se metieron con el que no debieron Ovidio el ratón Guzmán Se llama Sibana Guzmán Compa Félix No te No te Gracias.